... vendiendo sopa en la universidad. 15 años después tiene su propio restaurante y está sirviendo justo lo que todo mundo quiere en el frío del noroeste. Así es, sopa. Este es el Soup Nation. Frijoles rojos de Jamaica y arroz. Lo ansiamos. Aquí las sopas son fantásticas. ¿Campiñón de un garro con papa? ¿Listo? Aquí puede llegar a ser bastante frío y lluvioso. No hay nada mejor para el cuerpo que una sopa. Entendido. Bueno, le pone algo de pasión a su comida. Realmente quise adoptar sabores del mundo. No estar atado a un solo tipo de cocina. La sopa era un buen vehículo. Es el común denominador. Puede ir a donde sea. Entonces Mark Stern abrió un carrito en el 97 y después puso un establecimiento aquí en el 2011. Siempre hay algo ligeramente diferente. Sale papa dulce de Bangkok. Y con el pan es reconfortante. Es una receta casera y es tan rica. Puedes sumergir el pan en la sopa y eso la hace diferente. Más a integrar. ¿Esto es para qué sopa? Básicamente va con todas nuestras sopas. Muy bien, entonces hagámoslo. Harina baja en gluten. Más a integrar fermentada. Después azúcar, sal, levadura y saltánea. Muy bien. Y lo mezclamos. Esto está lindo. Colón no intercambio aquí, ¿verdad? Eso creo. ¿Viste la chispa? Siempre veo la chispa. Chef local patache célebre. ¿Sí? Noticias a las 5. Agua a 40 grados. Cultivo de masa fermentada y melaza no sucurada. Un panadero local me ayudó a formular esto. Lo siento a nuestra vez, ¿eh? ¿Por cuánto tiempo se mezcla? Como 10 o 15 minutos. La sacamos y a una charola. ¿Les ponemos aceite? La dejamos toda la noche. Los cortamos y los vayamos. Correcto. Se desinflan. ¿Y lo horneamos a cuánto? 170 en el horno, 30 minutos. ¿Te gusta la corteza en el pan? Definitivamente. Esto es pan para la sopa. Genial para remojar. ¿Te gusta remojar? Oh, claro. Resoplar, remojar, nada. El pan es delicioso. Ligeramente dulce. Es un complemento perfecto para la sopa. ¿Cuál es la primera sopa que haremos? Vamos a hacerla a fuego en Cairo. Entiendo. ¿El fuego en Cairo? Está rellena con cordero y garbazos. Es una sopa fantástica. Esa es una gran sopa de cordero. De hecho, conseguimos cordero criado local y sustentablemente orgánico. Muy bien, hagamos esto. Primero vamos a saltear el cordero molido en aceite de oliva. Ya sacaste el cordero para que se enfríe y se escurra. ¿Qué sigue? Más aceite de oliva. Muy bien. Sal, pimiento rojo en cubos, pimiento verde en cubos. Lo dejamos sofreír. Serrano picado. Bien. Paco picado, cilantro. Su maque con limón, lindo y terroso. Huele muy bien. Después agregamos caldo. Este es de pollo. ¿Haces tus propios caldos? Lo hacemos desde cero. Lo llevamos a hervir garbanzos cocidos. Ahora regresamos el cordero molido. ¿Jugo de limón? ¿Esto es harissa o qué? Exacto. Un poco de harissa. Un poco de picante. Lo dejamos hervir y cuando esté listo, lo servimos con ese pan de masa fermentada que provee. Así es. Perejil picado. Por favor. Muy bien. Muy bien. Está tremendo. El sabor único del cordero, el ajo, un poco del picante, un poco de lo ácido. La combinación del sumaque y la harissa es extraordinaria junto con el caldo de pollo. Es como un pozole griego. Tiene muchos de esos elementos. Esa masa fermentada es tremenda y la absorbe muy bien. Mira, directa de Compton Mark. Es fenomenal. Lo siento, directa del Cairo. Una sopa muy sabrosa, con un gran toque. Es fantástica. ¿Qué haremos después? Haremos el cerdo peruano y quinoa. Me encanta el cerdo y la quinoa. ¿De verdad? Lo que significa que me quedo por aquí para comer algo de eso cuando regresemos. La tradición dice que el novio no puede ver a la novia con el vestido antes del casamiento. Pero en esta competencia de diseñadores, ni ellas podrán hacerlo. Una novia, dos diseñadores y un desafío. Crear el vestido de novia del sueño como nunca había.